Hay calles donde todavía la basura sigue sin levantarse, por donde no ha pasado el camión. Hay muchas cuadras de la ciudad de Buenos Aires que todavía tienen esta imagen que ustedes están viendo ahora, de containers completamente desbordados, con bolsas arriba mismo de los containers y en el piso, bolsas que han sido abiertas. Esto, lo otro lamentable, ¿no? Está toda la basura tirada. Esta realmente está muy feo. El olor, por lo menos en esta cuadra, aquí en la Prida al 1500, hay otras cuadras, porque uno donde vos des vueltas te vas a encontrar con un container que está repleto de basura. Y esto tiene que ver, y un poco lo marcamos, en esta pulseada que se ha abierto entre el gremio de Camaineros, que es de alguna manera el gremio más fuerte y el más importante dentro de lo que es la recolección de basura con el gobierno de la ciudad, a partir de que los quienes trabajan en la recolección de basura no fueron convocados justamente a trabajar en el feriado, que hubiera implicado justamente tener algo extra en sus bolsillos. A partir de esta decisión empezó esta pulseada. Como vos no me convocaste, bueno, yo ahora trabajo a reglamento, no hago todas las cosas mucho más tranquilas, más despacio, y seguramente esto se va a ir normalizando, pero va a llevar tiempo. Mientras tanto los vecinos de la ciudad se encuentran con esta imagen en cada calle que vos veas. Te digo, ya sean las traversales, las avenidas mucho peor, porque vos sabés que además de los edificios tenés los comercios, que han sacado su basura después de dos días de feriado, y esto no ha sido recolectado, y claro, uno pasa y ve bolsas y bolsas y bolsas acumuladas, y claro, la gente no imaginó que iba a pasar esto. Siguieron sacándolos, encargados de los edificios, los comerciantes, los restaurantes, los negocios que venden comida, todos siguieron sacando pensando que la basura se iba a recolectar. Bueno, esto no pasó, y por eso todavía hoy a la mañana estamos teniendo estas imágenes que ustedes están viendo y repetidas en cada barrio de la ciudad de Buenos Aires. Desde el gobierno de la ciudad nos dicen que esto tendría que normalizarle ya a primeras horas de la tarde, que ya la basura estaría recolectada, y es más, en algunas cuadras ya está empezando a pasar el camión. Allí vos vas a poder ver, en el fondo está uno de los que se encargan de limpiar la vereda, que obviamente en este caso no toca la basura, pero los barrenderos están obviamente trabajando como todos los días. Pero bueno, el conflicto está abierto, habrá que ver si en los próximos feriados no se repite. El tema es que hoy la ciudad amaneció así, con esta imagen, con olor, con roedores en algunos casos, y obviamente una imagen que los vecinos no quieren ver.